O sea que, ¿es posible que Brian no recupere la memoria? No, 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 es que Brian tiene que recuperar la memoria, doctor. Bueno, la verdad, con lo muérgano que ha sido, mejor que comience desde ceros con sus recuerdos. Don Leito, por favor, calle sus ojos. ¿Por qué no mejor escuchamos al doctor, sí? Vean, el señor Ferreira necesita unos exámenes más profundos, pero aquí no tenemos la tecnología. ¿Y entonces? Yo recomiendo que busquemos instituciones especializadas en ese tema, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es una opción. Doctor, ¿y lo podemos ver? Claro, sí, sigan por acá, por favor. Tranquilita, ¿no? Tranquilita, que lo importante es que ya está bien. ¿Y qué le vamos a decir? Yo creo que lo mejor sería no decirle nada de todo esto, ni tampoco de lo que dijo el detective Marrón acerca del accidente. Lo mejor que podemos hacer ahora es llenarlo de optimismo, rodearlo de buena energía, ¿no podemos hacer nada más? Vamos, Amina. Ay, no, aquí no. No, 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 no. No, no. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? Hola. Rosemary. Rosemary Peláez. Rosemary Peláez. Brian, ¿en serio no te acuerdas de mí? No, pues, es decir, es que no me acuerdo de nada. Y no, no, no me acuerdo de ti. No me vas a decir que somos familiares, ¿no? No me vas a hacer el cuento de que somos hermanos o que eres mi sobrina porque no, no, me aguanto hasta primos. No, 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 no estamos emparentados ni nada de eso. Ay, qué bueno, qué bien, sí. Y si no estamos emparentados, ¿cómo qué venimos siendo o qué? Eh... Pues, tú y yo fuimos novios. Ah, ¿y por qué fuimos? Pues, porque ya terminamos. ¿Terminamos? ¿Pero qué pasó? Eh, oye, y si ya terminamos, ¿no será que podríamos de pronto, eh, no sé, revivir alguna cosa del pasado para yo tener una memoria de pronto de algo y de pronto me recuerdo todo, ¿sí? De repente yo puedo... Permiso. ¿Usted? ¿Usted quién es? Un accidente y mi amigo está magnésico. Así es. O sea, que no se acuerde de no, sin, no, sin, no, sin. De nada. De manera que le recuerdo que se quede calladito porque me alborota el avispero y aquí adentro las avispas pican. Ay, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? No, 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 espere, 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 venga, 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 señor, le digo una cosa, venga, 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 yo le propongo un... Bueno, calmados, papá, calmados, que yo sé tegondo, tai chi y feng shui. Por todo el feng shui ir ting, tingo, practico y tal. Calmados, por su bien, calmados. Me alegro que esté bien, Brian. Gracias, sí, muy gentil, pero no me ha dicho todavía quién es usted. Es una historia muy larga, Brian. Ah, bueno, pues yo tengo tiempo, o sea, como verán, la tengo tiesa, así que no puedo ir a ninguna parte. No, no es por falta de tiempo, es... Leonidas, ¿quiere empezar usted? ¿Yo? Pero, ¿cuál es el misterio? Bueno, está bien, lo hago yo. Resulta que usted por más de 30 años fue mi hijo, pero por cosas de la vida realmente no era mi hijo. No, momentico, momentico, no, no, porque yo soy hijo de un señor que se llama Bernardo Ferreira, ¿sí o no, mamita? Así me dijo la mamita. Y, o, o, es que... ¿O es que usted es el tiniebla aquí de mi mamita o qué? Brian, Brian, un poco de respeto por Leonidas, por favor. Ah, discúlpeme, el señor es delicado, ¿no? No, no, Brian, a ver, usted es hijo de doña Antonia, pero es que Andrés también fue hijo de ella por más de 30 años. Sí, es que supuestamente tú eras hijo... De Esperancita, que así se llamaba su mamita. Sí, pero también es hijo de doña Antonia. Ajá. A ver, un momento, un momento, porque yo creo que lo van a hacer enloquecer. ¿Por qué no me dejan que yo le cuente la historia? ¿Les parece...? Por favor, porque todos hablando de esa manera me tienen la cabeza como un bulto de anzuelo. O sea, que era hijo, pero que no, pero que ahora que... O sea, ¿cómo es? A ver, todo comienza cuando tú y Andrés nacieron. Eso sucedió en la misma clínica, el mismo día, a la misma hora. ¿Somos gemelos? No puedo creer que por andar de modelo me haya perdido de todos estos placeres. ¿Y mi chiqui? Hola, mi amor lindo. ¿Por qué no has llegado a donde tu mujercita que te está esperando? Estaba consignando el cheque de don Carlos, el de la venta de tu parte de Mundo Express. ¡Súper, mi amor! ¡Cuéntamelo todo! Pues no hay mucho que contar, simplemente hay que esperar un par de días para que esa plata sea efectiva. ¡Qué buena noticia, mi amor! Esto significa que ya nos vamos a poder dar la vida que nos merecemos. ¡Ay, que voy a llamar ya mismo a reservar los tiquetes para nuestro viaje de bodas! ¿Dónde te quieres casar, mi amor? ¿Unas Bahamas, en las Islas Canarias? ¿O de pronto en Contadora? ¿Y el día que te accidentaste en el carro, ibas justamente al juzgado a averiguar el veredicto del juez en el caso de tu divorcio con Fernanda San Miguel? ¡Oh! ¡Wow! ¿Como una telenovela? Un drama, no un mexicano. No, no, pero un momentico, ¿entonces yo estoy divorciado de Fernanda, la que resultó ser toda traidora? Así es, Brian, estás divorciado de ella. Y ahora Fernanda es la dueña de la Casa Ferreira y de Medio Mundo Express. Bueno, mejor dicho, esto de la magnesia ha sido como una bendición porque últimamente no es que me ha aportado muy bien que digamos, ¿no? Bueno, tampoco es para que te eches culpas. Míranos, aquí estamos todos nosotros para ayudarte a salir adelante con tu vida. ¿Aló? ¿Mateo? ¿No me estás parando bolas o qué? Te estoy hablando de nuestro futuro juntos. No, no, no. Es que estaba pensando en una vuelta que tengo que hacer. ¿Qué? ¿No vas a venir para la casa, mi amor? No, 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 porque me tengo que ver con Herminson. Tengo que saldar una cuenta. ¿Donde Herminson? ¿Es el matón contrabandista? Ay, no, mi amor. A mí me da mucho miedo. No vayas. Ya, tranquila, tranquila, Fer. El tipo anda en buena tónica. Simplemente me voy a tomar unos tragos con él y eso sí, me demoro. No me esperes despierto. Bueno, mi chiquilindo, te mando un besito. Te espero con la camita bien calientita, mi amor. Mejor no me esperes que me demore. Pero es que estoy anonadado. O sea, la que era mi esposa, Fernanda, ahora está con el que es mi primo. Pero qué falta de valores, o sea, ¿no? ¿Dónde estamos? Esa es la realidad a la que te tienes que enfrentar de ahora en adelante, Bracha. Sí, bueno, pero mejor no hablemos más de este tema, ¿sí? Sí, mejor. Más bien, cuéntanos qué pasó después del accidente. Ah, bueno, del accidente no me acuerdo, me acuerdo. Yo me desperté y estaba como en un matorral y empecé a caminar, era de noche, fui a parar por allá de un sitio donde llegó la policía y me metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, conocí a un señor que se llama Duzán. Bueno, yo le digo Rosán, pero él se llama Duzán. Y una vez nos estaban trasladando en un camión y cuando nos estaban trasladando, hubo como una escapatoria de un jefe que había ahí un man como malo, 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 así como muy malvado. ¿Cómo se llamaba ese señor? Tenía una cara. Edmundo. Edmundo. Edmundo, sí, así se llamaba. Y nos volamos. Fin de nuestra travesía, mi licencita. Y lo mejor de todo el Edmundo ese por allá metido en la guandoca. Mi heruesote, venga pa' acá. ¡Ven, ven, ven! ¿Para qué le piensas, cochino? ¿Qué cree, que pueden estar aquí haciendo espectáculos bochornosos en las instalaciones de Mundo Express? No, 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 esto no es un nightclub, ni una discoteca, ni un rinviadero, señor. Ah, respete, no pueden estar chupeteándose ahí a la vista de todo el mundo. ¿Y tú qué, flor de mi jardín? ¿Tú qué, se te acaba de quemar la última neurona que tienes para meterte con este pez globo? Qué falta de gusto, ¿no? Usted respeta a mi novio, Tom Julio, porque mejor dicho, no es ningún pez globo, ¿yo? ¿Novio? ¿Cómo así, no? Espera un momentico, ahora házmela más despacio, porque... Y bueno, ¿y por qué razón no se ha fijado a mí a lo largo de estos años de íntimo trabajo en las oficinas? Porque ellos somos como igualiticos, así, acuerpaditos y todo, ¿sí? Tom Julio, mire, no sea iluso, ¿sí? Si quiere, pues le empiezo a enumerar las bondades que tiene mi novio. Por ejemplo, mire, él es un hombre leal, tierno, dulce, caballeroso... Mejor dicho, él no tiene ese pozo más atero que usted tiene. Ah, mola, ¿cómo le digo en los teletubbies? ¿Qué le hago, una estatua al señor, así como Shakira, como el pío Valderrama? Mire, Peláez, le queda terminantemente prohibido meter gente en la cabina de los camiones en horas de trabajo. ¿Y usted, señorita, qué quiere, cargar bultos, irse a la bodega, le doy el overol o qué? A ver, hacer cochinadas a otro lado, señores, si me respetan los camiones. ¿Ya terminó, Julio? Sí. Pues qué bueno, ¿sabe por qué? Porque esta noche no me la dejan dañar de nadie, ni siquiera de usted que pareció una foca pescada con dinamita. ¡Cachalote! ¿Cacha qué? ¿Qué? No, es que de todo lo que ha pasado últimamente sí me acuerdo muy bien. Por ejemplo, yo fui hasta la mansión Ferreira, ¿sí o qué? Y me sacaron así, como pedo de loca, como gargabosaste, para afuera. Y yo salí de ahí todo achantado porque yo dije, pero esta gente, ¿por qué me trata así? Ahora entiendo por qué. Y cuando salí, estoy de un lamparazo con Fernanda San Miguel, que pasó así en una ficha por un camión, y yo, yo la conozco, y sentí una cosa aquí en el plexo bajito, así poderosa, poderosa, y dije, tengo una conexión ahí extraña. Entonces fui hasta Mundo Express, y dije, papito, despertando la neurona, Mundo Express. Ese dato no lo teníamos. ¿Estás seguro que fue Mundo Express donde lo tenían encerrado? No, Mundo Express, ¿cuántos Mundo Expresses hay o qué? Allá estaba. Bueno, eso puede estar relacionado con la renuncia de Pachón, tenemos que investigarlo. Claro que sí, don Andrés, mañana mismo me pongo en contacto con la gente que me ayuda. Gordo, pero venga, acuérdese que mañana a primera hora tiene que ir a declarar porque eso fue lo que le prometimos al detective en marrón. Sí, es cierto, ¿no? No, yo tengo que salir rápido de ese lío. Sí, sí. Oiga, ya está un poquito tarde, usted me debe haber acompañado a mi casa primero, mi mamita debe estar toda preocupada y mañana tengo que madrugar a trabajar. Ay, ¿qué? Deje el afán, porque yo quería estar otro ratito con usted. Ay, ¿de verdad? Claro que sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Mire, ¿por qué no? Vamos a la cocina y yo le preparo tremenda comilona. ¿Se no se imagina el sazón que tiene su gordo? Ay, está bien. Ay, chuchu, 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 chuchu. ¿Esto qué significa hola? ¿Usted por qué le está poniendo las garras a mi marido, va? O a mi futuro marido, mejor. Uy, no. Qué pena con ustedes, pero la hora de las visitas es término. El señor Ferreira tiene que descansar. Gracias, doctor. Ya nos vamos. Gracias. Bueno, hijo, quiero que sepas que estoy muy, muy feliz de tenerte de vuelta con nosotros. Gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias, mamita. Sí, muy querida. Hay un momento, ¿por qué tantas confiancitas ahí con el señor Leonidas? Lo que pasa es que su mamá y yo somos pareja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pareja? O sea, ¿qué? Ustedes... No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, el hombre se ve como Takayini, pero tiene cara de papá. Digo, de buena papá. Así que, pues, chévere. Adelante, sigan adelante. Háganle. Muchas gracias, hijo. No sabes el peso que me quitas de encima. El peso que se echa para encima a su merced, pero bueno, vaya, sí, siga a su persona. Vaya, yo, ojo, ¿no? Yo voy a estar en la jugada, ¿no? Bueno, pues, cuídate mucho, Bracho. Mucho gusto otra vez. Pues si ya nos conocíamos, perdona todo lo malo, ¿no? Hasta luego, sí. Chao, eh... Lo tengo acá. Hugo, sí. Ay, lo dije, sí, me acordé. Brian, yo vengo a visitarlo mañana. No, Ingrisita, venga, le digo una cosa. Su merced que es, pues, mi mejor amiga que dice que tal es, yo le quisiera pedir un favor y hacerle una pregunta. ¿Será que se puede? Sí, claro que sí. Ese man galindo que acaba de salir ahí y que es como todo así, todo emperifollado y con un acento raro, ese man, eh... ¿él y yo somos amigos o qué? Eh... No. Bueno, pues, amigos, que uno diga que reamigos, pues, no, la verdad, no. ¿Por qué? No sé. Es que el man me dio como una onda rara, o sea, cuando el hombre entró yo sentí una cosa... Yo soy muy sensible, ¿no? Yo soy más sensible que, bueno, que quién sabe que sentí una cosa así como... Me dio como desconfianza, ¿sí? ¿Sí, Pilar? Sí. ¡Fidel, suéltala! Suéltala a ver si es capaz de venir a pegarme que yo... Yo a esa katana no le tengo miedo. Mira, Pilar, hágame el favor y suélteme porque yo... Yo tengo que hacerme respetar de esta... ¿Qué tal? Barbie barata. Es que usted, señorita, va a tener que respetar lo que es el hombre de uno. ¡Pero ya, doña Marisa! No es Marisa, me calma. Tenga a ver su vaina. No, señora. Oye, pero no me grite. Pero es que estoy mamado de usted, señora. Todo tiene que ser gritería, todo tiene que ser escándalo. No, tenemos que conversar civilizadamente. Sí, pero aquel que está gritando eres tú, pírate, analízate, hola. Pues sí, pero tenemos que serenarnos y calmarnos y ponerle punto final a esta vaina, doña Marisa. Tenemos que conversar. Está bien, pero vamos a conversar tú y yo solos porque por lo menos yo no tengo nada que ver con esta, ¿viste? Vaya, Fidelito, de una vez se arregle las cosas con esta señora. No, pues muchas gracias por darle permiso. ¡Camina a ver, hola! ¡Cuál camina a ver, Rí, cuál camina a ver! ¡Mire, que ya vaya arrastrando toda esa vaina! Ya vengo, mi amor. Doctor, ¿y no hay nada que podamos hacer entonces para que Brian recupere la memoria? Señora, el cerebro es una red de neuronas que debido al golpe se ha interrumpido. Esto hace que la memoria falle... Doctor, ¿en Cristiano qué quiere decir eso? Podemos intentar exponerlo a su pasado. ¿Cómo así, don Seá, que le toca vivir lo mismo con la misma mujer? No, lo que quiero es que lo expongan a situaciones que él ya haya vivido, que lo lleven a lugares donde él ya haya ido, así podemos conectarlo con su memoria emotiva. ¿Y cuándo lo van a dar de alta? Ah, no, él puede irse mañana mismo para la casa. Bueno, con permiso. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, ahora la pregunta es ¿a dónde lo vamos a llevar? Creo que lo mejor es llevarlo a la pensión, ¿no? Allá va a poder conectarse con su memoria emotiva, como dice el doctor. Pues a mí me parece, sí. Andrés tiene toda la razón. Sí. Si Leonidas no tiene ningún inconveniente, lo podemos llevar a la pensión. Tengo ningún inconveniente, Donita. El hecho de que tenga yo mis diferencias con él no quiere decir que uno lo estime. Yo le tengo una noticia. Brian se va a ir a vivir a la pensión con nosotros. ¿En serio? Doña Maritza. Doña Maritza, yo no quiero ofenderla ni mucho menos humillarla, pero yo necesito que usted entienda que lo de nosotros dos no va más. Goodbyes. Se acabó. Doña Maritza, entienda, mire, yo sé que usted y yo tuvimos una época muy hermosa en lo más negro de mi vida, pero... pero ya no más. Se acabó. Ya no... Ya no le puedo ofrecer sino una linda amistad. Además, yo creo que usted va a conseguir un hombre que la quiera de verdad. ¿Será que sí, Ola? Claro. Doña Maritza, usted va a conseguir un hombre así, machote, acuerpado, intenso como tú, que vibre en el tiempo, pero ese hombre no soy yo. Uy, 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 qué dolor es que no lo resisto, ¿ah? Oye, ¿y tú qué dijiste? A esta me la como, a cuentos y después voy y me como a la otra. Uy, no, señor, eso no puede ser así, ¿no, señor? Tú a mí me vas a tener que responder por tu palabra porque tú a mí me dijiste que nos íbamos a casar y eso es exactamente lo que tienes que hacer, mi tigre. No, señora, doña Maritza, lo siento mucho, pero yo no me voy a casar con usted, entiéndalo, no me voy a casar con usted. Con la felicidad que siento de que Brian haya aparecido, todo me parece especial. Sí, claro, que nos pegó nuestro buen susto, ¿no? Dímelo a mí. Ay, es como si me hubiera vuelto el alma al cuerpo. Y no te sientas mal, Andrés, que si a ti te pasara algo así, me sentiría igual de mal. Ay, no, no, Antonia, no diga eso. Que donde a Andrés le pase algo, yo me muero. Tienes razón. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo entre todos podemos lograr que Brian recobre la memoria. aunque me sigue inquietando lo del accidente. Ya le dije, doña Antonia, que eso no fue ningún accidente, eso fue un vil intento de asesinato. Bueno, bueno, cálmate, Hugo, que eso todavía no está comprobado. No, no me voy a calmar hasta que Mateo López y su amante paguen por todo lo que le hizo a usted y a don Brian, doña Antonia. Pues si estás pensando en tomar que este asunto por tu cuenta, ni lo consideres uno. Lo tendré en cuenta, don Antonia. Aquí el que tiene que entender eres tú, sí, señor. Y te voy a decir por qué, porque es que, mira, si tú no te casas conmigo, yo voy a ir directo a la policía y le voy a decir que tú fuiste el que ayudaste a esconder el mundo aquí en la tensión, hola, y que además, además lo ayudaste a salir al exterior como te quedó el Ogua. ¿Usted sería capaz de hacerme eso, doña Mari? ¿Después de que me había ya metido en la guanduca lo que sufrí, lo que sufrí? ¿Usted sería capaz de meterme otra vez al hueco? ¿Y dónde queda mi sufrimiento? Explícamelo. ¿Y sabes una cosa? O sea, sí, señor, yo soy capaz. O sea, que tú lo decides, mi corazón. O te quedas con este pechito que se muere de amor por ti, o te vas para la guanduca. ¿Qué dices, mi esposito lindo? Liz? ¿Y usted qué? ¿Usted qué está haciendo por aquí, ma? ¿Usted porque se ha desaparecido todo el día hoy? ¿Cuánto? ¿Dónde está? Ya, amiga, tengo que contarle tantas cosas, pero primero, felicítenme. Cuñadas. ¿Cuñadas? ¿Eso quiere decir que usted y el gordo... Ay, qué emoción, que nota. ¿Y eso cuando pasó? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O cuentes? Uy, pues, desde hoy. Lo que pasa es que eso fue un cuento de no creer, mamita, pero después se lo he hecho. Lo importante fue que el gordo y yo nos reconciliamos y que, pues, el gordito volvió a ser en mi muerte. Ay, gracias a Dios, porque estaba en un cascarrabas. Pero qué bueno, la felicito y le deseo mucha suerte en esta relación. Gracias. ¿Y dónde está el gordito? ¿Cómo para abrazarlo? Sí, ¿no? Pues, estaba por allá arriba tratando de arreglar las cosas con la cuchibarbiedra. Pues, se va para la mismísima corra, Maritza, buena hora. ¿Qué creyó, Maritza? ¿Qué creyó? La época de chantaje y la época de manipulación se acabó. Ya no voy a hacer lo que a usted se le dé la gana, ¿no, señora? Ya no me voy a dejar humillar más. Ay, no, pues, tan humillado el señor. Qué horror, qué horror, pues. Sí, señora, humillado y medio. Y la próxima vez no pienso ni siquiera en considerar la amistad que le ofrecí. Pues, ya no más, porque yo no pienso meterme con una mujer que es manipuladora, que es retrechera, que es abusadora, que lo obliga a uno a hacer lo que no se le dé la gana. ¿A qué te refieres, mi amante bandido? ¿Qué es lo que me quieres decir, por favor? ¿A qué te refieres, mi amante bandido? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? Me refiero a usted, señora. O es que cuando se pinta el pelo le entra químico ese en los oridos. Me refiero a usted, vieja bruja, que no me quiero meter más con usted. Y disculpe los términos, pero me tocó. Ay, no, pero no te vayas, mi corazón, que en este dolor no lo resisto. Ay, Dios mío, ¿ya verdad qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo por dentro? Ay, no puedo más, qué dolor, pobrecita, yo. ¿Qué? Creyeron que uno también y como que... Buenas. ¿Qué? Hola. ¿Qué más? Bien. ¿Ya quedó listo el pollo con ese problemita tan harto que teníamos? ¿Quién quiere comer lentejas? Yo estoy que me como unos lentejitos. Camino, Camino. Les tenemos que contar. Ay, pues claro. Yo les ayudo. Hola. 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 Estás muy linda. Gracias, me arreglé para ti. Bueno, ¿quieres algo de tomar? Mesero. Tráigame la carta de vinos, queremos escoger el mejor. ¿Alguna en especial? Tú eres el hombre, escógen. Ok. Entonces, tráigame una botella de champaña. Don Pereñón, es una ocasión especial. Excelente escogencia. ¿Alguna entrada? No, gracias. Tengo que cuidar mi línea, uno nunca sabe cuándo se va a encontrar el hombre de sus sueños. ¿Qué quería decir eso de... díale QC que pusiste en el mensaje? Muchos besos. ¿Dónde sentaría? Sí. Nada. Pero, pero... Eh... No creo que sea el momento adecuado, pero debería saber lo que está pasando en la empresa, ¿no? Ay, claro. Con esto de la aparición de Brian, a mí se me había olvidado qué es lo que está pasando. Carlos, el de Superentrega, compró la parte de Fernanda a un precio exorbitante. Así que ahora es socio de la empresa. Hasta que al fin se salió con la suya esa mujer, ¿no? Y de paso nos dejó un problema. ¿Tú no crees que de pronto sería mejor vender nuestra parte? Podría ofrecerla, sí, pero no creo que nadie quiera comprarla. Carlos no es precisamente el empresario ejemplar. Y no se odia, ¿no? Desde la época de papá... Eh... Perdón, de Bernardo. Bueno, nosotros no podemos perder el trabajo de toda una vida por un odio que ni siquiera sabemos de dónde viene. Sí, sí, yo creo lo mismo, pero también pienso que deberíamos ser estratégicos, ¿no? Y seguirle el juego por un tiempo. No sé, Andrés, no sé, a mí no me gusta ese tipo de políticas. A mí me gustan las cosas de frente. A mí también, mamá, pero es... Antonia, pero es nuestro socio ahora y... ¿y sabes lo que hizo? Citó una reunión con la junta directiva para mañana. Sí, está dispuesto a despedir a Mateo. Pero ellos no estaban, ¿era confabulados? Es lo que quiero comprobar mañana, sí. Dirás lo que queremos comprobar, porque yo a esa reunión te acompaño. Por el gusto de compartir con una mujer tan bella. Lo mismo digo de ti, Mateo. Entonces, ¿tú eres socio de... ¿de qué empresa? Mundo Express. Se ve que es muy grande y si tú estás al mando imagino que produce mucho dinero. No lo dudes. Aunque estoy pensando descansar por un buen tiempo. ¿Te vas de vacaciones? Sí. Acabo de hacer un negocio que me dejó excelentes dividendos. Entonces, la idea es recorrer el mundo por un largo tiempo. Muy interesante. Pero, ¿te vas solito? Qué triste. Sí. Aunque se encuentre una buena compañía, estoy dispuesto a dejar mi soledad. Entonces, ¿ustedes estaban ahí cuando llegó la policía y atraparon al mundo? Así como lo oyen. Y pues, aprovecho la oportunidad para pedirle excusas a don Andrés y a la doctora Antonia, porque yo abusé de la confianza de ustedes y cogí prestado a ese camión para ayudarle a ese señor. No, no tienes que disculparte, Fidel. Yo creo que yo en esa misma situación con mi familia amenazada habría hecho exactamente lo mismo. Sí, yo también, supongo. Usted puede confiar en nosotros, así que la próxima vez que le pase algo cuéntenos y le ayudamos en lo que podamos. Muchas gracias, doctor. Así va a ser. Rodolfo, ya usted necesito pedirle perdón porque imagínese yo todo grosero ahí, todo altanero con mi hermana mayor, nosotros nunca habíamos hecho eso. Ay, gordito, ya todo bien. Lo que pasó, pasó, no importa. Lo importante de todo es que usted ya recapacitó y no cometió ninguna locura. No, y se recapacitó que fue aquí gracias a la licencita. Si no hubiera sido por ella, ¿quién sabe dónde andaría por aconroana robando llamas en el Perú, en Ecuador? no diga eso, que como dice doña Antonia, pues usted lo hizo para salvarnos a Ingrid y a mí y ya, o no mamita, sí. Ahora lo importante es que solucione este tema con la justicia, así que mañana tiene mi permiso para no trabajar. Gracias, doc, por favor. Mmm, gordo, no sabe la última noticia. Brian apareció. ¿Moco? 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 ¿Tú? No, Dios mío bendito, ¿y qué? ¿Y él está bien? Más o menos, la verdad es que perdió la memoria, ahora falta que la recupere. Nadita, ¿no? Pero esperemos a que todo vuelva a ser normal como antes en nuestra vida. Sí, claro que solo falta que aparezca Miller, ¿no? Porque nadie sabe nada de él. que no. Qué frío tan doble intenso, ¿ah? Ey, ey, mister agente, epa, ¿será que alguien aquí me puede prestar una arruanita boyaca o qué? Un trapito para el frío, más que sea, ¿ah? Buenas noches, mi reinita. Ay, papá, no ensorre, no ensorre, vea, que yo sé karate kid, uno, dos, tres y cuatro. Además, me dice no retroceder, nunca rendirse jamás. allá, ¿qué? Allá. No, en serio, mi princesa se le ofrece algo. Pues, parce, vea, ya hablando en serio a lo bien, necesito una arruanita que tengo frío, ¿sí o qué? Si nos pudiéramos levantar un tintico caliente, uy, o un guarito sería bacano, ¿sí o qué? Vean a este, aquí los que tenemos frío somos mi compañero y yo, así que se me va bajando de chaqueta, papá. Uy, no, la chaqueta no, que tiene valores entimentales y tales. A mí me importa un carajo sus tales, ya ve, me da la chaqueta o nos vamos a esa punta que hubo pulga. Y hubo pues, papá, es de una o qué. Todavía no puedo creer como un hombre como tú esté tan indisponente, disponible, o no un glauple. Bueno, esas son las consecuencias de ser un excelente ejecutivo. Los negocios no dan tiempo para nada más. Siento que me estoy robando algo muy valioso. Lo único que te está robando es mi corazón. Ay, porque me caen bien y tal. Ah, bueno, muchas gracias. Eso, sigas y me portando así de juiciosito, mijo, y nos vamos entendiendo. oye, ¿qué pasa? Gracias. Bueno, Fabio, yo quiero llevarte a tu casa, pero no sé dónde queda. Qué pena contigo, pero con la invitación a comer ha sido suficiente. No, no te preocupes, yo quiero llevarte. Bueno, está bien. Yo estoy hospedada en un hotel en la zona rosa. Ok, estamos cerca. Vamos. Eres muy amable, Mateo. ibak, ok. Vamos. Ah, ah, eh. Liz, no, ah, no, 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 ¡Déjame! 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 ¡Ay, no basta! ¡Andrecito! ¡No hagas locuras! ¿Qué? ¿Ahora qué fue? ¿O qué, ah? No, 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 no ¿Por qué? ¡No se hagan el pez! ¡No se hagan el pez! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que está pasando? ¡No lo voy a matar! ¡Me juro que lo voy a matar! ¿Madre? ¿Y el tal Andrés qué? Ese es el hotel, pero si quieres, para aquí Pero, Fabio, yo te puedo acompañar hasta la puerta ¿Cómo te explico, Mateo? Aún no quiero bajar Entonces, si quieres, podemos hablar en otro lado Aquí está bien, ¿no? Sí Pues como quieres ¿Sabes, Mateo? Eres un hombre muy especial Y cuando miro a tus ojos Yo no sé bromear Y esto lo digo muy poco, pero Sentirte como te siento me hace derretir por dentro Fabio, yo apenas te conozco y siento lo mismo ¿Y quieres que te confiese algo? ¿Qué? Aquí donde me ves estoy temblando del susto y no sé por qué Eso es porque nuestros cuerpos están conectados Y saben que la única manera de perder ese miedo es... Mi chiquina, ¿qué es? Oiga, ¿será que ese minso me le hizo algo? ¿Por qué no vamos a tu cuarto? No, podría arrepentirme del camino. Entonces nos quedamos aquí, mejor. ¿Quién es? ¿Algún problema? No, yo no tengo ningún problema teniéndote en serio. ¿Qué raro no me contesta? Claro que él me dijo que se iba a demorar. Calladita, Martina. Matilde. Lo que sea. Si usted le llega a decir a Fernanda que yo llegué a esta hora, me encargo de que le vaya muy mal. ¿Estamos? ¿Qué espera? Lárguese. Detective Marrón, vengo porque tengo serias sospechas de quienes pudieron haber atentado contra don Brian. ¿Y de quién es sospecha? Mateo López y Fernanda San Miguel. Mateo López es el señor que me atendió en Mundo Express cuando lo del contrabando de licor, ¿cierto? El mismo. Sobrino de doña Antonia y primo de don Brian. Y la señora San Miguel es la modelo, la esposa de don Brian. Y amante de don Mateo. Esto sí ya parece un modelón. Bueno, pero ¿usted en qué se fundamenta para sospechar de ellos? En que ese par de infelices delincuentes no han hecho más que aprovecharse de todas las cochinadas que han hecho. Bueno, entiendo su molestia, pero eso y nada de lo mismo. ¿O usted tiene pruebas de lo que me está diciendo? No, no las tengo, detective, pero es fácilmente deducible. Mire, Hugo, para nosotros comenzar una investigación necesitamos un denuncio con pruebas. Pero como no lo hay, es lo mismo que nada. Pues sí, ¿y qué pruebas necesita? Bueno, pues no sé. Conversaciones, llamadas telefónicas, testigos. En fin, algo que nos sirva para levantarles cargos y poder comprobar que ellos participaron en el atentado de don Brian. O sea que legalmente no se puede hacer nada en contra de ese par de delincuentes. Lamentablemente, sin pruebas, no. Está bien. Legalmente o no, de alguna manera tendrán que pagar por todo el mal que le han hecho a la familia Ferreira. ¿A qué se refiere con de alguna manera? No, no se preocupe, detective, que yo me entiendo. Con permiso. ¡Ey, ey, ey! ¡Ábranse, ábranse! Pasa, garñuflas. Corropletas estas que les pasan. Ay, sí, como vieron, ¿qué dijeron? La jaula, vamos a meter el pájaro, ¿sí o no? ¡Ja! ¡Quietos, calvados, papá! Bueno, bueno. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el desorden? Vea, mi agente, tiene que ayudarme. Tiene que ayudarme, me tiene que sacar de acá. Estos manes, estos manes me quieren dar la vuelta, me quieren, vea, yuca como el marrano. Lo que pasa es que me tienen envidia, porque yo nunca he visto a un man tan pinta así de cerquita, ¿sí o qué? Sáqueme de acá. Me estaban diciendo porquería. ¿Sabe qué me estaban diciendo? ¿Sabe qué me estaban diciendo? Venga, dale. Es que... Ya se va para fuera un momentico. ¿Ah, sí, en serio? Ay, voy pa' afuera, voy pa' afuera, vea, vea. Espeso, espeso, el papá, piérdanse, tus rufletas, vea, libri, libri, como el colibri, pichurrias, perueca, chumma, chumma. Pierdanse, piérdanse, ábranse, ja, libri, libri, como el colibri, un, un, un. ¿Libre? ¿Cuál libre? Si lo va a llevar a la indagatoria, que ahorita volvemos. Libri, libri, como el colibri, no. Chiqui, llegaste hasta ahora? No. ¿Qué estás diciendo? Si yo pasé toda la noche contigo, ¿no me sentiste? Mateo, no seas tan mentiroso que cuando yo me acosté a dormir tú no habías llegado. ¿Por qué me haces show, chiqui? Yo te dije que me iba a demorar un poco. Además, yo llegué a medianoche y te vi tan... tan angelical que no quise despertarte. De verdad, cuando llegué y te veí dormidita tan linda, te veías encantadora. ¿Por qué no duermes un poco si te ves como fatigada, como cansada? ¿Necesitas un poco más de sueño? Sabes que tienes razón, mi chiqui. Yo no sé por qué. Últimamente me da tanto sueño. Hasta mañana, mi amor. Oiga, Ross. Estar enamorado es si es como estar en las nubes, ¿no? Se ven las cosas de otro color. Es una berraquera. Sí, y sobre todo cuando no es correspondido, ¿cierto, gordo? Así como usted con la Alicera y yo con mi Andrés. No, es que esta vez sí le quiero meter el pecho a lo que sea, mejor dicho, mundo, aténganse que ahí va Fidel Peláez. Sobre todo ahora que la Lisercita está conmigo ahí para que me acompañe, para que me aconseje y para que me dé besos. Eso es lo que más le gusta, ¿no? Así se habla. Ay, mi gordito. Me encanta oírlo hablar así como tan feliz, de verdad. ¿Sabe qué? Yo creo que a esta familia le van a venir cosas muy buenas, mi hijito. Y hablando de familia, ¿dónde está la chiquita? Ella no se puede perder este momento. Yo quiero compartirlo con ella. La chiquitica salió re temprano para donde bracha. Pues ella está empeñada en ayudarle a recobrar la memoria. Y usted sabe cómo es, Ingrid. Cuando se le mete algo en la cabeza no hay nadie, no hay quien se lo saque, mi hijito. Y yo sé que lo va a lograr. Oiga, ¿sabe, Ingrid, cómo es de buena amiga, no? Toda la vida incondicional con el Brian. Sí, sí, yo re buena amiga. Camina, ¿no? Mi Andrés, mi príncipe azul. Ahora, Ingrid, ¿a qué él dice? No, mi hijito, es Andrés. ¿A qué él dice? Ay, cuando apostamos. Apostemos. Doña Maritza, ¿y qué? Ella se pinta como tan, tan elegante. ¿Pan de baile, fiesta? No, mamita. ¿Cómo le parece que el león toque yo tenía? Fue cancelado y no voy a decir por quién. Yo solamente venía a despedirme. ¿Se va de viaje? Sí. Doña Maritza, mire que de verdad que un viejecito le sienta porque uno cuando está de viaje, digamos que respira aire fresco, se puede dar tiempo para uno, puede analizar las cosas como... Pues no, señor, ¿cómo le parece que no me voy de viaje? Oh, sí, me voy de viaje, pero como que al más allá me hago entender. Ya les dije lo que tenía que decir. Ahora, con permiso. ¿Al más allá? ¿Usted está pensando lo mismo que yo, gordo? Uy, ¿será que doña Maritza es capaz de...? Ay, no. No. Ay, no, 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 ni se le ocurra decir eso. Donde esa señora le dé por quitarse la vida, pues que... Esa muerta se la achanta a usted, mi hijito, no, que por despecho. No, ¿cómo se le ocurre, Ros? No digas pendejadas, hombre. Yo ya estoy mamada a los shows de esa vieja. ¿Cómo venir a mí a amenazar de que se va a matar? Que se pegue tres tiros si quiere. Ay, gordo, no diga eso. Mira, virgencita, yo lo único que quiero es que tú entiendas mi decisión, sí, señora, porque es que, mira, si yo tomé esta decisión fue pues porque... Porque realmente yo... Yo no soy importante para nadie, Ola. Yo no le importo absolutamente a nadie en esta casa, porque todo el mundo lo único que dice es que yo soy una intensa, que lo único que haga es molestar, que tal, y ahora con la que me salió Fidel... Uy, no, pero a él sí, perdónalo, por favor. Mira, porque en el fondo yo creo que no sabe lo que está haciendo, sí, señora. Y al pobre Fidel, cuando... Uy, ya se le va a caer el dicho que dice. Cuando uno pierde mejor dicho, a mí ya se me olvidó hasta el dicho. El hecho es que me voy a hacer mucha falta, ¿cierto que sí? Claro, porque cuando no me tenga a su lado, entonces el gordo va a decir, uy, no, mi marita tan rico que me hacía, ella no me tiene. Uy, Dios mío, qué dolor tan horrible que tengo por dentro. Uy, uy. Uy, no, hola. Yo no puedo hacer eso. Uy. Uy, Chandita, venga para acá, usted y yo conversamos. Es que yo no puedo hacer eso, ¿sabe por qué? Porque qué tal que llega la policía, me va a apurar la tirada, yo toda inmunda con esas tripas todas regadas, ¿qué tal, ah? Uy, no, y qué tal que me toman una foto y entonces yo saca el otro día de los periódicos, ¿ah? Y entonces si no me hago el maraquir, ¿y entonces con qué me suicido? A ver, explícame, háblame, exprésate, no me ignores, ¿tú también, hola? Uy, qué horror, muestra yo con qué me suicido, pues, a ver, ¿qué hora que me metes la deber y me pongas los ojos? Y no, ¿para qué no me fui? Pues, ¿hoy hora? Y eso porque no se me había ocurrido antes, ¿ah?